Super Chama Azul Quédate un poquito más Todavía no es hora de abordar Escucha estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿Acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, ahí vine equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así Pero a ti se te olvidó que prometiste Y nunca me dejarías Y sin mí no había razón para seguir viviendo Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Se te olvidó Ritmo cumbia Ritmo cumbia Super Chama Azul Compartiendo cumbia con Bernabé Velasco Me dices que no hay marcha atrás Incompatible a mí siempre serás Incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común Ninguna meta Ninguna meta Sí, eso sí que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú no hubieras siempre hablado Con la neta Porque yo Si bien me equivocado Tenía la certeza Que mi sitio era a tu lado Ya lo dejes y cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo No Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que nunca me dejarías Y sin mí no había razón Para seguir viviendo No Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Se te olvidó Y el saludo se va Para todo El club de fans Y las estrellas Del éxito Con estilo original ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!